¿Cómo es la Marquita Aurelio? ¿Está, se siente carnavalero usted hoy? Claro, ya se siente el carnaval Y está feliz porque hay nuevo presidente de la Asociación Cruzeña de Comparsas Carnavales Bueno, sí, siguen festejando, me imagino Hay un nuevo presidente de la ACCC Y la verdad que no ganó el que se esperaba Jorge Ponto pensaba... ¿Usted esperaba que iba a... Jorge, muchos pensaban que iba a ganar Jorge Pero al final dio la sorpresa a Carlos El señor Carlos... Arrien Arrien Y es el nuevo presidente de la ACCC Estaba bastante dividida, le cuento, la masa de votadores Y este fue el resultado final Festejo fervoroso y efusivo en la... A ver, veamos Con 165 votos a su favor y bajo su propuesta Escuchar para Trabajar Carlos Arrien, del Frente de Integración Carnavalera Así celebraba ser el nuevo presidente De la Asociación Cruzeña de Comparsas Carnavaleras Este miércoles por la noche Luego de 3 horas de votación Todos somos presidentes La ACCC de todos Por eso nuestro eslogan es ACCC somos todos Queremos conocer al nuevo presidente, por favor Carlos Arrien, 46 años Y un carnavalero de corazón Mi comparsa Huazo Les agradezco Y a todas las señoras, los tradicionales A las agrupaciones, a todos y a ustedes ¿Qué es lo que le propone a todo el pueblo cruzeño Y a todos los comparseros para el carnaval? Trabajo Trabajo y mucho trabajo Porque la ACCC necesita... El carnaval necesita trabajo Orden, limpieza y seguridad La primera actividad como presidente, ¿cuál será? Primero vamos a entrar con una auditoría interna Vamos a entrar con una auditoría externa Aquí y cuando salgamos También salimos con una auditoría externa Y no nos reivindiremos ¡Ven a toda esta victoria! ¡Ven a toda esta victoria! ¡Ven a toda esta victoria! ¡Ven a toda esta victoria!